GGG, MF, 2017, no viva la récord, sonar con G Sabes que la calle te hace la desconocida, esto es pa' que entiendan Como me manejo la movida para que levanten la mano Para abajo y para arriba, pa' que tu puta baile Celesta veis diga Sabes que la calle te hace la desconocida, esto es pa' que entiendan Como me manejo la movida para que levanten la mano Para abajo y para arriba, pa' que tu puta baile Celesta veis diga Estás underground y ahora estás escuchándome De este subterráneo correntino, música que va emergiéndose Hasta tus oídos convertidos en cómplices Este sonido comparado a un códice Descifrado, enrollado, tal vez un eclipse Marco ese rap hardcore, más que bíceps He mejorado en el marco para que analices Que a mí no me importa lo que los haters me dicen A menudo veo a predices preguntándome Sobre música de antaño que se vienen criticándome Veo que hay muchos resentidos envidiándome Y ni siquiera notan lo que estoy esforzándome Todos esos pibes hoy estoy preguntándoles Porque con lo que hago y consigo están odiándome Me miran con recelo, no me ven como humano Odian mis canciones como si no fuéramos hermanos De una cultura y eso contamina la escena No me hables de unión si me vienes con problemas Yo solo soy un artista y tu enemigo está allá afuera Yo solo hago poesía, la policía es quien te pega Los azules te reprimen, en marchas y protestas ¿Acaso tú no pescas que el gobierno te detesta? Te lavan la testa con falsas promesas Y si el pan o la nunca no te alcanza fin de mes pa' que padezcas Sabes que la calle se hace la desconocida Eso es para que entiendan como me manejo en la movida Para que levante la mano para abajo y para arriba Para que tu puta baile en esta veisiga Disfrutando del paisaje y de las olfas Saludando a todos los que en esto a mi me apoyan Dejando de lado a la gente que a mi me odia En el movimiento se nota que solo estorban Y por más que quieran pero a mi no me degollan Con el disco nuevo estoy más contesto y buena onda Con un flow elegante como pintura de Goya Vamos a lograr que suene en todo lado brother Conquitando a toda la emisora Ni siquiera en autógrafo una trompada en su trompa No hay necesidad de ponerte la voz ronca Igual se enoja alcohol con una bebida fuerte como el vodka Estamos en Argentina, está en la cena y lo hacemos de soronca Pa' todos los giles que tienen bronca Ese es mi dilema, no me hablen del emblema No me hables de hermandad si vos me haces unos temas Es para que entiendan que yo no soy tu enemigo Tu enemigo se existe Sabes que la calle te hacen la desconocida Esto es para que entiendan como me manejo en la movida Para que levante la mano para abajo y para arriba Pa' que tu puta baile Se destape y siga Tapes en la calle te hacen la desconocida Esto es para que entiendan como me manejo en la movida Para que levante la mano para abajo y para arriba Pa' que tu puta baile Se destape y siga Sí Oye, 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 oye